Hola que tal amigos como están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy amigos vamos a ver cuánto es lo que posiblemente está generando el canal de John Valverde aquí en YouTube como podemos ver este canal tiene más de 402 mil suscriptores más de 148 vídeos subidos y pues el día de hoy vamos a ver más o menos cuánto es lo que posiblemente está generando este canal aquí en YouTube ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios oye por favor analiza este canal y pues ya saben sus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver más o menos cuánto es lo que está generando con sus dos canales porque tengo entendido que es este canal vendría siendo un canal de videoblogs y demás pero también tiene un canal de música el cual se llama muñecazo en el cual tiene más de 217 mil personas suscritas a este canal tiene tan solo 16 vídeos y pues es un canal de música en el cual postea todas sus canciones yo la verdad no conocía este creador de contenido es la primera vez que estoy viendo pues sus dos canales de YouTube les agradezco a todas las personas que me dejan en los comentarios pues obviamente sus peticiones ya saben que las estaría analizando aunque tarde un poquito estaría analizando todas y cada una de sus peticiones en este caso vamos a ver más o menos cuánto es lo que este canal de YouTube está generando a fecha del día de hoy que estamos a mediados de enero del año 2024 obviamente si tú ves este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado vamos a suscribirnos a ambos canales apoyando la causa porque pues luego ustedes me dicen oye pero por qué no te suscribes tú a este canal bueno ahí está me suscribo apoyando la causa de John Valverde apoyándola para que próximamente alcance el millón de suscriptores en su canal de blogs y los pues igual un millón de suscriptores en su canal de música la verdad es muy reconocido es muy querido por supuesto déjame saber en los comentarios qué es lo que tú piensas de este creador piensas que pues es entretenido si te gusta su contenido todos y cada uno de los comentarios que tú quieras déjamelo saber en los comentarios por favor vamos a empezar con el análisis de este canal como podemos ver hace tres semanas subió un vídeo la verdad ha estado pues desactivo aquí en redes sociales con más de 190 mil vistas en una fiesta navideña de mi pueblito un mes 236 mil vistas me declaré por primera vez meses 228 mil vistas conocí esta isla increíble tres meses 204 mil vistas la verdad es que actualmente no está muy activo en la subida de vídeos bueno es algo relativamente normal en este canal de youtube vemos que no es muy muy activo en la subida de vídeos pero aún así pues tiene bastante éxito cada uno de los vídeos que él sube alcanzan superan fácilmente las 100 mil incluso llegando a las 200 mil reproducciones entonces nos quiere dar a entender de que tiene mucha gente atrás de él vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace dos años tiene dos millones de vistas en una fiesta de san pedro hace dos años 1.9 millones de vistas el primer cumpleaños de mi madre tres años 1500 reproducciones con el último helado dos años 1500 reproducciones pescando en el paramo como podemos ver tiene bastantes pero de verdad bastantes vídeos arriba del millón de reproducciones y pues obviamente todo esto se logra pues en base de todas las personas que están viendo que apoyan este tipo de contenido y pues se los vuelvo a decir es la verdad muy reconocido en la creación de contenido vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace cuatro años que empezó a subir contenido aquí para youtube eran bastante diferentes los vídeos que él empezó a subir actualmente pues ya tiene más producción tiene más presupuesto en la creación de videos y pues se nota en los resultados pero la verdad es que desde entonces de hace cuatro años dos años pues se veían bastante bien los vídeos vamos aquí en el apartado de música en su canal de música vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace dos años tiene 22 millones de vistas muñecazo rompe zapato hace un año 13 millones de vistas un año 8.6 millones de vistas un año 8 millones de vistas la verdad es muy querido de verdad muy querido en la comunidad de aquí de youtube y pues esto se ve básicamente en las visualizaciones de sus vídeos porque de verdad tienen muchísimas visualizaciones es un artista es un youtuber hecho y derecho no tiene nada que envidiarle a grandes creadores de contenido obviamente si fuera un poquito más constante pues se vería bastante la diferencia pero pues vemos que a lo mejor se le hace un poco complicado el estar grabando muy constantemente los vídeos yo la verdad no conozco este creador déjamelo saber en los comentarios si lo conoces y sabes el motivo la razón de por qué no sube tantos vídeos aquí a youtube por favor déjamelo saber en los comentarios nos vamos a ir a social play amigos ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes estar corroborando esta información en social play punto com como ya se los dije yo estoy grabando este vídeo a principios del año 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver John Valverde tiene 148 vídeos subidos 402 mil personas suscritas a su canal más de 80 millones de reproducciones desde que está arriba este canal y se unió el 17 de octubre del año 2013 como podemos ver este canal ranquea en ecuador es el 184 en el rango de ecuador un saludo a todas las personas que nos ven desde ecuador que sabemos que tienen unos problemas bastante fuertes actualmente les mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos ven desde ecuador fuerza y mucho ánimo como podemos ver en los últimos 30 días ha ganado mil suscriptores y social play nos dice que posiblemente está generando como mínimo 135 dólares y como máximo 2200 dólares es la verdad bastante poco lo que él está ganando pero tengamos en cuenta de que en los últimos 30 días tan solo ha ganado más de 500 mil reproducciones 9% más que el mes pasado la verdad si son pocas reproducciones teniendo en cuenta pues la cantidad de suscriptores que tiene y demás son muy pocas reproducciones lo bueno viene aquí en el canal de youtube en este caso de música vemos que es el 296 en el rango de ecuador y en los últimos 30 días ha ganado más de 6 millones de reproducciones 57 por ciento más que el mes pasado así que en este caso vamos a sumar ambas reproducciones el canal de blogs y en este caso el canal de música para ver más o menos cuántas reproducciones en total ha tenido este estos dos canales en total nos quedaría un total de 6 millones 935 mil reproducciones casi 7 millones de reproducciones en ambos canales el canal de música y el canal de video blogs en este caso vamos a determinar más o menos cuánto es lo que este creador de contenido está generando en ambos canales así que vamos a dividir ya saben este número entre mil debido a que pues de esta forma paga youtube vamos a dividir este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50% de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm en este caso al ser un contenido pues de entretenimiento yo me atrevería a decir que su cpm anda rondando los 3 dólares por cada mil reproducciones 3.5 incluso a algunos llegando a los 4 dólares aproximadamente en este caso lo vamos a dejar por 3 dólares por cada mil reproducciones lo vamos a multiplicar por 3 dólares y nos quedaría un total de 10 mil 402 dólares en los últimos 30 días amigos la verdad es impresionante la cantidad de dinero que se puede estar generando aquí en youtube y eso sin considerar la monetización la monetización en otras redes sociales como por ejemplo Facebook Instagram TikTok y demás solamente la monetización en ambos canales su canal de música y su canal de youtube alrededor de 10 mil 402 dólares en los últimos 30 días amigos la verdad es impresionante pero tengamos en cuenta pues lo grande que es este creador de contenido es decir no es un youtuber pequeño la verdad es muy reconocido y sobre todo pues él suba lo que suba pues le va a ir bastante bien en cuestión de visualizaciones y esto nos ha dejado claro pues viendo las analíticas de su canal de youtube vamos a ver más o menos cuánto es 10 mil 402 dólares convertidos a mi moneda local en este caso vendría siendo el peso mexicano 10 mil 402 dólares convertidos al peso mexicano nos quedaría un total de 175 mil 299 pesos mexicanos en los últimos 30 días amigos la verdad aquí en México esta cantidad es muchísimo dinero la verdad no no sé cuántos sean 10 mil 402 dólares en Ecuador déjame saber todo eso en los comentarios y pues ya sabes amigo déjame también saber aquí otro canal de youtube te gustaría que analice en próximos vídeos de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto hasta luego